Música Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Jacqueline Ana Balangione, soy docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y actualmente desempeño el cargo de defensora provincial, es decir, que soy la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en la provincia de Santa Fe. Bueno, lo que yo tengo, me han propuesto compartir con ustedes en este inicio de este curso tan importante de defensa que llega a tantos lugares distantes de la ciudad de Santa Fe, tiene que ver con los criterios de vulnerabilidad de las personas que se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad. Entonces, para poder abarcar este tema, para poder abordarlo, creo que es necesario hacer un poco de historia y de fijar algunas ideas que hacen justamente al desarrollo de estas ideas hasta llegar al estado actual y al reconocimiento que a partir de las normas y de determinadas herramientas se le da a estos grupos, a estos colectivos que están compuestos por personas que se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad. Yo creo que es necesario remitirnos a una idea tal como que los ordenamientos jurídicos en la modernidad se fundan mediante el desarrollo de un valor que es el valor libertad, a partir del cual se construyen los ordenamientos jurídicos especialmente a partir de la Revolución Francesa 1789 justamente apoyados en este valor, desarrollando principios tales como el principio de autorresponsabilidad. Este ordenamiento jurídico va a generar mecanismos formales para el acceso a justicia, para poder concretar los derechos de las personas partiendo de la idea de la persona libre, con discernimiento pleno, propietaria y con el ejercicio pleno de la libertad. De esa manera, esto es un gran adelanto en la humanidad en donde se pueden ver concretados en el reconocimiento legal este tipo de derechos dando un marco a la vida en la sociedad un marco de derechos, pero que rápidamente con el transcurrido de la historia nos damos cuenta que no alcanza, no es suficiente porque parte de la idea de la igualdad ante la ley pero desde una mirada abstracta porque bien sabemos que en lo concreto las personas no somos todas iguales ante la ley en cuanto a la posibilidad de poder acceder a la concreción de los derechos Los derechos, los sistemas en el mundo han tenido un recorrido bastante uniforme, bastante particular a partir de las guerras mundiales inclusive y Latinoamérica, América Latina y el Caribe tenemos nuestro propio recorrido, nuestra propia navegación por todo lo que es el campo de los derechos humanos que es lo que se viene a desarrollar a partir de estos hechos aberrantes que padece la humanidad y que se van viendo visibilizadas las problemáticas y difundidas a través de la militancia de determinados grupos que van poniendo en cartel y en la responsabilidad de los Estados construir normas que sean abarcativas y contemplativas de situaciones que afectan a los derechos humanos que son situaciones que van a atender lo que tiene que ver con la dignidad de las personas más allá de su condición social, intelectual, cualquiera que sea Entonces a la par de esto, uniéndolo con lo que les decía en un primer momento vemos que se desarrolla la vida y el mundo jurídico que la recepta con este dinamismo que tiene lo jurídico que va acompañando la historia fortaleciéndose otro valor que ya no es solamente el de la libertad sino el valor de la igualdad y ese valor de la igualdad va a dar el desarrollo de otro tipo de principios como es la solidaridad y un principio protectorio que tiene que ver justamente con un sistema jurídico construido con una mirada puesta en la protección de esos sectores que son más débiles Todo esto como para ir ubicándonos en esto que les decía al principio de esta pequeña charla introductoria que tiene que ver con aquellas personas que pertenecen a colectivos que el mundo jurídico, el mundo normativo los reconoce como personas o como grupos de especial situación de vulnerabilidad Bueno, el desarrollo de estos principios de la solidaridad y el principio protectorio van dando como consecuencia la elaboración de normas que van reconociendo esos derechos humanos que tienen que ver justamente con muchas veces con un avance del Estado en la vida, en la humanidad en la libertad de esa persona provocando afectaciones que hacen a su dignidad van siendo receptados en distintas normas generalmente internacionales de las cuales la República Argentina es parte en la mayoría de ellas Argentina es un país que se caracteriza por firmar los tratados por ser parte de esos tratados y convenciones y no solamente firmarlos además de ser parte de esa comunidad americana de ese sistema interamericano no solamente por suscribirlo sino también por someterse a la jurisdicción en el caso nuestro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el sistema interamericano es un sistema complejo porque justamente no todos los países tienen el mismo grado de compromiso frente a cada uno de estos instrumentos internacionales porque a veces los suscriben pero no se someten a la jurisdicción o a la competencia de la Corte bueno en el caso de Argentina Argentina suscribe se somete a la competencia y acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana es decir que el grado de compromiso es el máximo entonces podemos decir que la evolución de la dogmática jurídica frente a los derechos que se reconocen a los seres humanos que se plasman en lo que es el marco legal en el cual se desarrollan se desempeñan se desenvuelven las personas dentro de un Estado de Derecho pasaron de estar basados en el valor libertad con la emisión del principio correspondiente que es el de la autorresponsabilidad que funda su dogmática jurídica su ordenamiento jurídico partiendo de la capacidad plena del individuo de una libertad plena y de un discernimiento pleno vira hacia un ordenamiento jurídico construido sobre estos valores más sobre el valor igualdad del cual se desprende el principio de la solidaridad y de la autoprotección esto va acompañando la emisión del reconocimiento de los distintos de los derechos humanos a través de la militancia y de la visibilización de determinados grupos y como decíamos anteriormente Latinoamérica tiene su propia navegación en esto a lo que yo quiero llegar y que tiene que ver con uno de los motivos de este curso que es tan importante el derecho de defensa y que hace al tronco mismo de la esencia del derecho de defensa es justamente a la protección de las personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad para esto en el mundo jurídico existe mucho trabajo desplegado pero en el año 2012 se da perdón 2008 se da en la cumbre iberoamericana de superiores tribunales y cortes de Iberoamérica la emisión de un documento que es muy importante para esto que son las denominadas 100 reglas de Brasilia para el acceso a justicia de personas en especial situación de vulnerabilidad este es un documento que tiene una gran importancia por varios motivos el primer motivo es porque implica una mirada introspectiva es decir hacia adentro del poder judicial que hace una autocrítica de su construcción de su esencia de su ideario absorbiendo este cambio de paradigma que implica el pasar de un sistema jurídico basado en el valor de libertad a un sistema jurídico basado en el valor igualdad y poner un foco en la solidaridad es muy importante porque justamente va a partir de un reconocimiento de los poderes judiciales y que implica una revisión de todo el mecanismo de la aplicación y del acceso a los derechos por todos los sectores del Estado no solamente por el poder judicial pero parte de adentro del poder judicial lo que tiene un valor implícito muy importante porque es una autocrítica y desde el vamos implica que se va a cumplir porque por algo se auto examina y ofrece este documento documento que no lo escribieron solamente las cortes es decir los ministros y los consejos de la magistratura que integran esta cumbre sino que también fueron tenidos en cuenta las confederaciones iberoamericanas de ministerios de justicia de defensores públicos y de fiscales es decir de ministerios públicos también y los defensores la AIDEF se llama la Asociación Interamericana de Defensores Públicos tuvo muchísimo que ver en la emisión de este documento porque ha sido un poco la pluma para la confección de estas 100 reglas de Brasil este documento suena un poco 100 reglas uy muchas parece demasiado pero en realidad esta herramienta que no aporta nada nuevo desde el plano legislativo porque en realidad viene a receptar lo que mandan todos los tratados de derechos humanos y todo el reconocimiento en las distintas legislaciones internas viene a funcionar como una herramienta ¿cuál es el valor jurídico la naturaleza jurídica de esta herramienta? no tiene mucha importancia yo creo que es una norma de soft law y que es viene a operar en lo que es el sistema jurídico y judicial como una herramienta para todos los operadores judiciales pero no solamente para los operadores judiciales sino para todos los funcionarios públicos que se vinculan en su trabajo con cualquier ámbito del ordenamiento jurídico que tenga que ver con el acceso a derechos de aquellas personas que en el sistema y que en la vida en sociedad se pertenecen a determinados colectivos que desde la aplicación de estas reglas de estas normas de esta herramienta los identificamos a priori como personas en situación especial de vulnerabilidad por lo tanto los consideramos más débiles frente al resto para poder lograr el acceso a justicia voy a tratar de explicar algo las reglas en su articulado que son 100 reglas están divididas en 4 capítulos yo digo que funcionan como una especie de edificio inteligente es una norma inteligente porque va a definir quienes son los beneficiarios quienes son los destinatarios de estas herramientas como una obligación para aplicarla en el trabajo cuáles son las reglas que establecen y cómo se hace para ponerlas en práctica es decir que la misma norma el mismo documento nos va a traer en 4 secciones bien diferenciadas estos 4 aspectos que le van a dar vida propia y van a tener inclusive cómo se va dando el seguimiento para poder controlar los estados que se comprometen a ponerlas en práctica el cumplimiento de estas reglas y a qué resultados prácticos nos conducen cuando habla de beneficiarios nos va a reconocer cuáles son los grupos colectivos entonces por razones de edad de género por tener alguna capacidad diferente por pertenecer a un grupo étnico diferente es decir alguna tener algún origen de pueblo originario por tener una opción sexual diferente o por estar privado de libertad creo que no me olvido ninguno de los que las mismas herramientas dan las mismas reglas dan pero en el mismo articulado surge que esto no es un número clausus no es un número cerrado sino que dice que en todos los países puede haber por su idiosincrasia o por sus particularidades determinados grupos que se reconozcan como más débiles frente al sistema y que los operadores judiciales tengamos que hacer un esfuerzo para poder equipararlos en cuanto al acceso a los derechos cuando hablamos de acceso a justicia tratamos también de graficar que se trata de no el acceso a la justicia a tener una jurisdicción sino también de evitar un juicio en la medida que se pueda porque dentro de estas reglas también lo que se establece es la desformalización en todo lo que se pueda como para que las personas puedan acceder de una manera rápida a concretar sus derechos sin necesidad de ir a un juicio en un juicio todos sufren toda persona sufre en un juicio en el juicio penal creo que es en el que más se sufre siguiendo por los juicios de familia donde se ventilan conflictos de familia entonces la aplicación de estas reglas va a tratar de que esas personas no necesiten tener llegar a los umbrales a atravesar los umbrales de una casa de justicia o un tribunal para poder acceder a sus derechos sino lograrlo con anticipación y estas normas son normas que se vienen a constituir como rampas como para que la gente que es por pertenecer a uno de esos o sea vulnerables somos todos la condición de vulnerabilidad la tiene el ser humano en general todos hasta la persona con más capacidad o con más recursos económicos o con una vida más acomodada si se quiere va a atravesar en la vida situaciones de vulnerabilidad propias de de la vida del ser humano propias de de la de la naturaleza humana de que siempre vamos a atravesar alguna situación límite que nos va a poner vulnerables frente a determinadas cuestiones pero esta identificación a priori por las reglas que surgen de todo esto que comentábamos anteriormente en recepción de este nuevo paradigma del derecho que es la igualdad y la solidaridad nos establecen estas normas rampas para que al pertenecer en estos nuevos en estos grupos en estos colectivos podamos acceder al igual que los que no tienen ciertas necesidades o que habitualmente no están dentro de esos colectivos identificados en consecuencia y lo que interesa puntualmente para este este curso esta carrera de especialización lo que dicen las reglas es de muy simple comprensión los invito a leerlas a estudiarlas son herramientas que hacen que facilitan el acceso a los derechos de las personas a la defensa no solamente a la defensa pública sino también a la defensa particular a los abogados particulares nos pone a nuestro cargo el hecho de construir una cultura jurídica asesorar a nuestros clientes a nuestros defendidos según el caso cuáles son sus derechos cuál es la forma simplificar el idioma simplificar los formularios que todos ellos lo entiendan ayudar a construir esa cultura jurídica y además trabajar siempre con ese norte tratar de que la persona acceda a sus derechos esto implica un trabajo articulado entre los distintos sectores del Estado nuestro Estado por la Constitución Nacional artículo primero establece una forma republicana que implica la división de poderes pero esto es un desafío que si bien recae específicamente en el mundo del poder judicial los destinatarios de las reglas son todos los integrantes de los tres poderes del Estado que es uno solo y también los abogados en cuanto a constructores de cultura jurídica y de simplificadores en el acceso a los derechos de todas las personas bueno les deseo que tengan un buen cursado que tengan a las reglas como norte en cada uno de sus escritos en cada una de sus intervenciones en la oralidad con sus defendidos y que las tengan presentes porque son de gran utilidad y contribuyen a la construcción de la paz social entre todos y que los